Yo lo que sé es que sin ti no es lo mismo, no, no es mucho tiempo. ¡Buenos días, chicas! ¡Ay, qué cuaja yo tengo! Dios les bendiga. Bienvenida a un nuevo bolo. ¡Ay, hoy tengo una cuaja, muchachas, que ustedes no se imaginan! Son las 10 de la mañana y todavía yo estaba acostada. Miren, todavía estoy en bata. A mí me cogió con esta batica. ¡Qué bata tan cómoda! Yo creo que cuando pase Navidad, yo me la voy a seguir poniendo. Les decía que todavía estoy en cama. Ya me tomé el café, porque aquí no me lo trajo. Pero no me he tirado, me puse a revisar el celular. ¡Ay, yo lo dejé para allí! ¡Ay, me habló mami! Que está mala, tiene piedra en los riñones. Ya andando con Nicole se puso mala. Que me imagino que eso ustedes lo van a ver en un blog con Nicole. Nicole me contó algo que pasó mientras ellas andaban juntas, que yo me morí de la risa. No sé si Nicole va a poner esa parte en el video, porque Nicole sí lo grabó, pero no sé si lo va a poner. También estaba hablando con Carolina, que estaba muy preocupada porque el bebo de este ayer está inquieto. Se le cayó el ombligo y él estaba muy inquieto. Y me mandó una foto que el chichí estaba botando un chin de sangre por el ombligo. Yo le dije, llama a la pediatra. Y la pediatra le dijo que si le siguiera poniendo chin de alcohol y que no le ponga más nada. ¡Ay, perdón! Yo le dije que todavía cuaja. Pues sí, la pediatra le dijo que le pusiera alcohol, pero que no se lo tape ni nada. Yo le dije a ella, bueno, si ya te hablaste con la pediatra, pues ok. Le mandaste la foto de cómo estaba el ombligo del bebé. Me dijo, sí, yo lo mandé para que ella viera que tenía un chin de sangre. Y nada, en ese estamoquino está ahí trabajando, haciendo unas bandejas que ya tiene encargada para venderla. Gracias al Señor volvió a conseguir piedra porque él no había vuelto a conseguir. Bueno, él paró un poquito eso del negocio de las bandejas porque tenía otro trabajo. Y bueno, ustedes saben cómo es Quino, que él no se puede estar quieto. Él hace una cosa ahora o otra ahorita. Yo me voy a tirar de esta cama. Carmen está cocinando. Quiero grabar unas tomas del comedor. Y déjenme buscar una pila porque esta pila se descarga. Ya volví. Les decía que Quino va a hacer eso de las bandejas. También queremos buscar a la beba, pero no sé si Quino la busque más tarde. Así que pues ya ustedes lo verán. Bueno, me voy a parar de aquí porque yo empecé a recoger algo. Carolina me tiró y me dice, ma, pero yo no puedo creer que tú estás quitando todo lo de Navidad. Yo le dije, Caro, lo que pasa es que yo tengo muchas cosas. Para acá viene visita en esta semana. Viene Griselda, Jane, Jacqueline. Vienen en esta semana que entra como el 3 por ahí, el día 2, el día 3. Entonces ellos van a durar unos días aquí. Después que ellos se vayan, Quino y yo tenemos que hacer algo para un lugar. Entonces después se me va a complicar el tener que quitar todo lo de Navidad. Entonces yo le voy a dejar lo que le toca a Quino, que es el arbolito y lo de afuera, lo del nacimiento. Entonces yo no estoy quitando todos los adornos porque yo quiero que para el 31 el arbolito te hay y todo eso. Yo estoy quitando solamente lo de los baños, el comedor. Pero te voy a aprovechar hoy tempranito para grabar eso, quitando el comedor y poniéndole otra cosa al comedor. Y eso es lo que quiero hacer. Pero ya ustedes saben, son las 10 de la mañana. Ahorita se me va la mañana en nada. Yo no sé por qué ustedes están tan claras. Bueno, muchachas, ahora sí las dejo. Ah, y se me olvidaba decirle que yo tengo una cita. Sí, tengo una cita con una amiga. Se me está olvidando. Déjenme cerrar esta puerta para que no entre tanto el ruido. Ya me puse ropa. Voy a grabar unos clips ahora con esta ropa. Y déjenme guardar esto. Iba a ponerme este vestido, pero al final decidí que no. Miren, yo organicé toda mi ropa por color negras. Ya están desorganizadas otra vez. Miren, entre la blanca un color vino. Bueno, eso es por yo estar de rápido, que yo hago eso. Aquí no tiene un bullicio allí afuera que no hay quien lo aguante. Entonces, esto que tengo aquí, déjenme ver. Esto que tengo aquí son, miren, esto son unas ropas de chain que las tengo ahí. Esto no, esto está sucio. Esto es para llevarlo para la ropa sucia. Si me da tiempo, yo grabo ese video hoy. Entonces, yo siempre la pongo ahí porque yo grabo en esa esquinita. Pero miren, ya yo quité todos los adornos. Entonces, eso se ve pelado. No sé si grabarlo en el arbolito. Lo único malo es. Miren, ustedes saben por qué yo casi no grabo en la sala. Porque cuando yo estoy grabando en la sala, todos los delivery se le toca de venir. Todos los delivery. Blanquita ladra. Le ladra Beethoven. Beethoven le responde. La cuestión es que cuando yo estoy grabando en la sala, eso es un caos. Yo prefiero grabar aquí. Yo prefiero grabar aquí, aquí adentro. Pero no sé si grabé porque esa, bueno, no se nota. Pero ya esa cosa de la cama está sucio porque yo me acosté con maquillaje. Y eso sí era funda de almohada. Pero no la he quitado, la tengo que quitar. Me voy a peinar. Yo no me voy a maquillar. Me voy a quedar con los lentes. Porque es un video que le voy a poner la voz arriba. Y lo quiero hacer súper rápido. Quiero que Crino busque a la beba. Entonces me voy a poner a eso, a grabar. Tengo una cita. Yo les dije, me lajame ponerme este anillito para que no se me vean así. Y esto haré este. Para no verme tan pelada. Me voy a poner esto aletico. Esto aletico me llegaron de temo. Y me encantan. Ahí se me trae el celular, miren. Miren, me llegaron estos. Estos verdes. Sí, mis uñas están raras. Me las voy a quitar mañana. Yo pensé que eso me iba a quedar bonito. Y no, no me quedó bonito. Se ve muy vulgar. Miren, estos también son de temo. Y estos. Miren. Y estos. Ay, ay, no lo pueden ver. Pero están bien bonitos. Y se notan de muy buena calidad. Les voy a decir por qué. Yo soy de las personas que desde que me pongo una joyería la pongo negra. Puede ser plata, lo que sea. Yo la daño. Como, como algo en mí hace eso. Y estas no. No se han puesto feas. Estas cositas, miren. Chicas. ¿Qué es eso, mana? Miren yo. Ay, gente. ¿Qué es eso? ¿Quién está? ¿Es una totadora? Ya me ponen. Ah, sí. Es una totadora. Yo la estoy viendo ahí afuera en la cara. Chicas. Yo ando con una amiga. Ustedes no la conocen. Déjenme presentársela. La cara. Yo sabía la cara que ella pone. Saluda a las muchachas. Dile quién tú eres. Hola, chica de mica. Andamos de paseo. Dile cómo tú te llamas. Ana Iris. Yo me llamo Ana Iris. Yo la conocí. Mi gorda, linda. Ay, mire, ¿por qué tú sabes? Yo la conocí. Eso es normal en ti, ya. Eso es normal en ti, mica. Sí. Yo la conocí a ella. Aquí, como una de ustedes. Yo un día fui a su negocio. Ella tiene... Un taller de enmarcada. Ajá. Y yo fui. Yo fui a enmarcada. Un cuadro. Y me dice ella, yo te sigo. Y yo decía, algún día yo me tengo que encontrar con mica. Y de ahí somos amigas. Entonces, oigan, teníamos en común a una persona que es ella. Ella, yo la conocí en el bazar. Ah, porque ella fue la que me metió. Yo en bazar ella. Ella fue... Y yo la... Y ya la encontré en el bazar. Sí, yo le dije a ella un día, a mí me gustaría participar en un bazar. Y me dijo, ah, pero mi hija participaba en bazar y nosotros. Y me puso en contacto. Entonces, por ella, yo la conocí a ella, que es la que tiene esta tienda. Ella tiene muchas cosas. Esto queda... ¿Eh? Muchas cosas. Sí, muchas cosas bonitas. Ay, pero vi cosas que yo dije, mija, pero tú me habías dicho antes de Navidad. Ay, como ese juego de colcha tan bonito que está. Míralo allá arriba. Ella tiene su página. Yo te posteé, ¿verdad, mana, un día? Sí, allá en el bazar, me parece que sí. Sí, ya qué variedad. Se los voy a dejar por aquí, muchacha, porque ella tiene muchas ropas bonitas, sobre todo para niños. Incluso, Jackie, yo te compré una ropa para la beba. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, yo le compré a ella una ropita. Mira qué bonito está eso. Bueno, para esas que le gustan andar sexy. Sí. Chica, ¿cómo es? ¿Qué es lo que es esto? No, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué es esto? ¿Qué? Mi desestresante. Aquí es que ella se viene a desestresar. Ay, pero ustedes están oscuras, mujeres. Miren qué lindo está eso. Esta es una tiendita de una amiga de ella y hace mucho que ella quería traerme para acá. Vamos a entrar. Qué lindo está. Tiene muchas cosas bonitas. ¿Quién se llama? Chica. Ay, de Baideco Divina. Tú tienes un Instagram, ¿verdad? Sí. Ah, me lo va a dar. Ah, yo no tengo. Va a ponerlo. Chica, bueno, este video va a ser corto solamente para esto aquí, porque yo tengo que mostrarles todo lo que tienen en esta tienda. O sea, miren, lo primero es que esos cojines están hermosos y ese cojín a mí me mató. Miren qué bello está eso. Miren qué lindo, qué hermoso. Y déjenme decirles, chica, que estos colores así vienen ahora para después de Navidad. Eso viene mucho en tendencia, esos colores así, el fusial, el magenta, esos colores así. Ese está precioso. Eso me dejó enamorada. Aquí ya tiene muchas mantas. Y para, miren qué lindo. Miren las campanas. Para los que le gusta ese estilo así, le dije yo a Anaíri, le dije yo no te perdono que no me traíste antes de Navidad. Miren qué lindo está eso. Esto es una campana. Miren qué bonito. Yo tengo muchas seguidoras de aquí que le gustan ese estilo así con madera. Le voy a dejar el Instagram de ella aquí. Paul, si quieren algo y se lo piden. Miren esa bandejita de madera. Qué linda está. Va a ponerle en la cocina con la cucharita. El letrerito de coffee. A mí me gustó mucho esto. A mí me gustó mucho esto. Yo no sé si lo podría utilizar en la cocina. Yo creo que no. Voy a investigar. Miren la campana aquí en negro también. Tiene muchas cosas bonitas ella. Déjenme mostrarle por aquí ahora. Este es como el frente que da para afuera de la tienda. Miren André ya tiene estas. Esto se está usando muchísimo así grandote. Miren eso muchacha. Déjenme verle el precio. Este cuesta $2,850. Ay me lo encuentro bien porque en Amazon lo vi. Y está carísimo eso. Miren está bien bonito. Miren otro para ponerlo encima de la mesa. Miren en este estilo. Si Nicole ve eso que Nicole estaba decorando así. Con ese estilo madera. Déjenme seguirle mostrando por aquí. Este es el lado que da al frente. Miren esa campana que déjenme acercarle a esa esquina. Para que ustedes vean los detalles. Miren los detalles. Miren esta campana. Miren aquí esto para ponerlo encima de un libro. Miren otra guinalda pero en tono gris. Y esa canastita está preciosa para los que les gustan decorar así. En ese estilo. Ay que lindo. Espérense. Déjenme alejarla. Mírenlo ahí. Miren que bonito. Y su árbol. Con naranjas. Miren. Miren que bonito esto. Estas campanitas puestas así en el árbol. También bonita. Los detalles que tiene. Me gusta mucho. Miren esa campana también puesta en esa escalera con la manta. Y esa manta está hermosa. Qué bella es esa manta. Miren allá arriba donde hay más detalles. Me imagino que sorprende porque tiene luces. Está muy bonito. Y estos cojines. Esos cojines están de muerte lenta. Miren esto qué bonito. Uy aquí ya tiene muchos, muchos aromas. Miren. Y de este lado todos estos son. Todos estos son cojines. Miren. Todos estos son forros de cojines. En estos tonos azules. Así. Y yo me voy por aquí. Mis ojos se van ahí. A este lado. Qué lindo. Me gustan esos. Que fueron los que vi aquí. Estos. Yo creo que son los mismos. Ven y me ven. Sí. Estos no tienen precio. Sí tienen. Ay man. Esa máquina es lo último. Y ese café sale. Esa leche es pumosita. Y calientica. Miren qué bonito están esos marrones. Wow. Para los que les gustan decorar así en esos tonos. Y estos tonos amarillos. Para el verano. Para decorar con limones. Estamos en... Oigan aquí. Sí. Aquí no tienen fina maná. Vengan a comprar. Que aquí te atienden fina. Miren. Yo no lo he probado todavía. Miren. Miren el cafecito. De ella. Ella. Mira a la muchacha. Y ahora le de tu café. Pruébalo. Desde que llegamos ahí. Me dijo. Me siento querida. Está bueno. Ay sí. Ven. Venme mostrarle esto. Miren. Miren esas cucharas. Miren qué bonita. Pero eso no es cucharas. Eso son sorbetes. Miren. De este lado. Está la cucharita. Y por ahí está el hoyito. Tú mueves. Y jala. Qué chulo está. Está bien bonita. Y estas. Miren. Tú tienes muchas cosas chulas. Sí. Oigan. Nosotros le hemos dado las sin hueso. Que eso no tiene compasión. Eso no tiene compasión. Todo lo que nosotros hemos hablado. Vámonos. Vámonos que yo lo chequeo allá al Instagram. Ella va a llegar tu Instagram. ¿Dónde preocupes? Desde que llegue. Ah. Miren. Ella vende esto. Aquí compré este para hacerle a quinoa cappuccino. Y este que se llama poking spice. Que es una mezcla. De diferentes especies. Sí. Para polvorear. Para echárselo al café. Para el café. Ya nosotros nos vamos. Porque. Esa señora. Ahí va. Nosotros seguimos. Esa señora. Oh. No. Yo me voy. Yo tengo que ir a publicar el video de hoy. Esa señora. Déjame llamar aquí. No entonces que me venga a buscar. No. Mi amor. Yo tengo que buscar a Lía. Porque nosotros dijimos que vamos a salir a la 3 de la noche. Oh. Esa señora. Te estoy diciendo que no va. Oye. Oigan. Esa señora que no venga a buscar a la hija. Eso hace tiempo. Hola. Claro mío. No. Yo no lo sentí. Yo bajé al pasito. Miren. Ya aquí no vino a buscarme. Ah. A mí se me olvidó decirle que yo vine aquí a la casa de mi amiga. Ella es ahí. Miren. Es el negocio de ella. Mírenlo ahí. Esta es la calle del mercado. Así que. Si ustedes. Ella es la que me marcó los cuadros que yo tengo. Miren. A mí me gusta ese cuadro que está allá. Miren. Ese que tiene muchos colores. Ahí ustedes quieren marcar cuadros, fotos. Lo que sea. Miren. Le hacen espejos. Pueden hacer espejos así. Parado. Todo eso. Ellos están hablando de construcción. Ay. Mira la polo que se tiró. Ellos están hablando de construcción porque ella tiene que hacer algo ahí. Pues sí. Este es el negocio de ella. Miren. 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 Madre. Qué bonito es este cuadro del gallo. Eso es como la gente del gallo. ¿Tú sabes lo que es gallo allá en Ejupé? No. En Ejupé se llama El Colón. La gallera No, es un sitio turístico Se llama El Colón Yo no sé lo que es Está muy bonito ese gallo Ellos lo mandaron a hacer No, 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 que ellos lo van a comprar No vemos mi amor, Dios te bendiga Gracias papá Bye Ella quería que nos fuéramos a andar Oiga 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 Nosotras quedamos Que era hasta la noche Que íbamos a estar juntas Ah, era que iban a ser bien andados Sí Ella había hecho planes Oiga Dije que Que ella Que nosotros íbamos a andar hasta la noche Entonces después que fuimos donde Donde la muchacha de la tienda Eh Supuestamente veníamos a buscar a la hija de ella Y no íbamos a ir por ahí Íbamos a cenar por ahí Pero yo le dije No, mana Yo no puedo Porque yo tengo que publicar un video Si yo hubiese sabido Pues yo dejo el video listo Y lo hubiera publicado Lo hubiera publicado Desde aquí Pero no Yo no lo dejé listo Entonces Nada Vinimos un ratico para acá Y Porque ella diría que Kino viera una cosa Que yo viera una cosa Y eso Entonces ya no vamos Kino y yo Ah, Kino fue Llevo la beba La beba Se pasó Yo sé que eso ustedes no lo vieron Pero la beba se pasó la tarde allá En la casa Toda la tarde Eso rindió Que eso no tiene mamacita Ay, Dios mío Qué muchachita esa Qué muchachita Come Ay, padre Pregúntele a Kino Es una cosa terrible Cuando le están dando la comida La compota Ay, Dios Stacy ya le da crema de habichuela Oye, ¿y dónde sabe el biberón? Ay, mi madre Ella se Así los ojos se le iluminan Hubo en una Kino Que yo sé que ella le hizo falta Su testica Ella era Nosotros los dos Cuando se te afectan Todos los dos En mi madre Ajá O sea, en un sueño ¿Los dos? Y después yo te afectan Como asustados Buscando a la ley Pensate que te había caído algo Y estaba durmiendo ella Ah, esa otra Con ella hay que tener cuatro ojos Porque se cae fácilmente Fácilmente Porque esa muchacha Se voltea Durmiendo Rueda en la cama Yaya quiere gatear Una cosa terrible Yo con tanto frío Tú me das calor Esto para vivir Contigo primavera